No me muertas a mí, mi hijo, ¿eh? No voy a meter reversa, pues, ¿por qué? La cola. La cola toda quebrada, ¿verdad? Fíjate que hoy le vi la cabeza un poco más desinflamada. ¿Qué? ¿Dónde vas, conejito Blas? ¿Dónde vas, cariño? A ver, ya. Cálmate porque te quiero cortar las uñas. Te van a cortar las uñas. Así es la posición perfecta. ¿Las traes bien largas? Pues aquí le están cortando las uñas a Stevie. Los colmillos quisiera cortar. Es un perrito especial. Niño. Es un terremoto. Esta es la que trae la revista. El llamado es polón. Es Stevie. Tan precioso. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No se deja. Ay, cabrón. Sí. A ver, te tengo la cabecita yo. Mira, juega con mi dedo. Muérdeme el dedo. Muérdeme a mí. Muérdeme, muérdeme. Muérdeme a mí. Mira, se ven los colmillos que tiene. Muérdeme. Muérdeme. Niño. Niño. Muérdeme. Pues aquí hay que entretenerlo para que no se mueva. Muérdeme. 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 listo ya le cortaron las patas le vas a cortar los pelitos de las almohadillas no los trae tan largo los trae bien verdad ay Diosi Stevie ay el abejito sale a mamá veas a mamá poco de mis sesiones porque me ando atorando en esos pañales me ando atorando en esos no me muerdas cabrón ya hermoso ya es un vago que no se atoran y ese que atoran un choro si si volteo muy serio verdad que es eso que siento como que sintió rico ay las camisas fallitas le hizo cosquillas que es eso que siento que siento me gusta eso cuidado mafalda me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta lo que me he dado cuenta es que casi no tiene exceso de lágrimas verdad será que porque es ciego no tiene lagrimales ahí le sale poquito bueno vamos a cortar el vídeo porque ahí vienen los hijos soy una pitaña el que sigue listo stevie wonder aménes hayas